En las zonas salvajes de África, una ley prevalece por encima de las demás. Hay que adaptarse o morir en el intento. Es la supervivencia más extrema. Despiadado e inolvidable, este es el reino letal de África, Praderas. Es el momento más duro de la estación seca y las llanuras de lúa en Zambia son un horno. La sequía anual de esta pradera agota a los más débiles. Para las ingeniosas hienas moteadas de lúa es el momento de hacer algo. Los carnívoros dominantes en estas llanuras monopolizan la poca agua que queda en kilómetros a la redonda. Abandonar a la presa no es una opción, pero sí acercarse directamente a ella. A pesar de la reputación de los carroñeros, las hienas cazan y matan la mayoría de su comida. Obligan a los Ñus a ir a galope. Para saber quiénes son los más débiles o los que están heridos. Aquí no hay nadie débil. Y el clan tiene más asuntos con los que lidiar. Deben volver a casa. La vida del clan se centra en una red de madrigueras. La hermana menor de la matriarca ahora es madre. Sus dos crías hembras, que solo tienen una semana, aún no son conscientes de que pertenecen a la realeza. En el complejo mundo de la sociedad de las hienas, las hembras tienen un estatus superior al de los machos. Las crías hembras heredan el estatus de su madre. Ellas han nacido princesas. La hiena tiene tanto éxito porque sabe aprovechar sus oportunidades. Su lema es carpe diem, aprovecha el momento. O en este caso, aprovecha el pez. En las épocas de hambre, son capaces de oler comida a dos kilómetros de distancia. Pero en estas piscinas, cazar es pan comido. No son los únicos depredadores de la zona. Una leona acecha en las llanuras. Y es prácticamente invisible. Caza en solitario. ¿Por qué no tiene una manada? Ese es su secreto. Su objetivo son los ñus que están pastando. Para llegar a ellos, debe acercarse. Como no tiene una manada ni con pinches con los que cazar, tiene que ser astuta. Y no desaprovechar ninguna oportunidad. No le sirve actuar con indiferencia. Se rinde. Más al norte, cerca del ecuador. Una de las praderas más extensas del mundo cubre 30.000 kilómetros cuadrados. Y es más grande que el estado de Vermont. Las llanuras del Serengeti. Aquí se reúne una de las agrupaciones más grandes de mamíferos terrestres del planeta. Hay más de un millón de ñus azules que se reúnen para pastar la poca hierba que hay al sureste. Y toda la que se encuentren por el camino. Es la época de alumbramiento. Y esta futura madre ha esperado más de ocho meses para que llegue este día. Ahora todo depende de estos instantes. Está en un gran estado de vulnerabilidad. start-感覺 a la ubicación más antimicroniana. Y es en un gran estado de transgresia. Las costavas de ir creciendo las bases... ...que el ambiente un interés de colegio. Y es en un gran estado de colegio a el joven a la tercera minuja. No puede esconderse en ningún lugar de la llanura Su cría ha nacido y está lista para la acción Tras salir del vientre se pone en pie en seis minutos Su vida depende de ello Cohabita en el Serengeti con la población más numerosa de hienas del mundo Con una hora de vida, la cría puede correr al lado de su madre Es lo único que hará durante la siguiente hora Un millón de animales que pastan se centran en la hierba más sabrosa de las llanuras del sur Los ñus comen 4.500 toneladas de hierba al día Por lo que se ven obligados a desplazarse al norte en busca de pastos más verdes Se está produciendo la mayor migración de mamíferos terrestres del planeta Una ruta circular que dura toda la vida en busca de agua y alimentos No todos lograrán completarla Para 250.000 ancianos débiles y desafortunados Este será su último viaje Tras varios días sin agua El olor de un río distante anima a las desesperadas manadas sedientas El río Brumeti Su llegada no ha pasado desapercibida para los cocodrilos de la zona La primera oleada de ñus los reúne en las orillas del agua Les han abierto el apetito Para los ñus del Serengeti que están recorriendo mil kilómetros El río Brumeti es tanto su salvador Como su perdición Es la única fuente de agua en muchos kilómetros Por lo que miles de integrantes de la manada abarrotan las orillas Los cocodrilos llevan casi un año esperando esto Es posible que los ñus conozcan los peligros Pero la sed es más fuerte que el miedo Casi lo consigue Pero el tiempo y la cantidad de presas juegan a favor del cocodrilo Cuando llega la siguiente oleada de bestias sedientas Es imposible escapar de esas mandíbulas Con una fuerza de 350 kilogramos por centímetro cúbico Y hay cientos de mandíbulas como esas en el río No parece una cena muy íntima Al norte se encuentra el Parque Nacional de Cafuy En Zambia Donde se eleva otra pradera sobre unos pantanos Pero solo durante unos meses al año A medida que la estación seca azota sobre las llanuras de Busanga La disminución del nivel del agua del río Lufupa Descubre el fondo de un antiguo lago La manada de Busanga Que había quedado abandonada en islas durante la temporada de lluvias Vuelve para reclamar sus zonas de caza Aquí, tener los pies secos no es una opción Aunque a los leones no les guste meterse en aguas profundas En esta pantanosa pradera no les queda otra opción Resulta que su presa Es uno de los antílopes a los que más le gusta el agua de toda África El antílope Pucú Y su pariente al que le gusta el agua aún más El lecho es rojo Recorren las empapadas praderas con las pezuñas estiradas El pelaje graso de sus patas repele el agua Y al comienzo de la estación seca La hierba está en su punto más alto Lo cual resulta ideal para las crías lactantes de los lechues Se reúnen en zonas pantanosas Dispuestos a adentrarse en aguas profundas sea cual sea el peligro Su desconfianza y la esponjosidad del terreno Desanima a la mayoría de los depredadores Pero no a todos Para la manada El choque de cuernos de los animales en celo Es como el carrito de los helados Aunque tengan el estómago lleno Siempre hay un hueco para comer un antílope Sus dos crías observan atentamente A medida que los adultos se acercan a las absortas presas Que empiece el espectáculo La manada de Buzanga es una máquina de caza sin descanso Que ha puesto los ojos en un lechue rojo La leona se acerca silenciosamente Mientras observa en todas las direcciones Crean la trampa que han ido perfeccionando Tras años de caza juntos Y de los histos Bueno, quizá no sea tan perfecta. Fallan el 70% de los intentos. Pero podría ser demasiado pronto para que un antílope haga el baile de la victoria. Por ahora, la manada se retira mientras espera otra oportunidad. La cría más joven, que apenas se ha amamantado, siempre es la última en comer. A veces no le dejan nada. Cuanto más tarde la manada en cazar, será más débil. Esperan bajo el calor del día y, de manera excepcional, en un árbol. Además de ser un punto de observación para vigilar las llanuras, hay otro millón de motivos por los que quedarse en un árbol. Las picaduras de los insectos. Incluso los reyes de las llanuras deben hacer frente a un dolor intenso por la nube de plagas. Los leones pasan casi 20 horas al día descansando. Y el árbol es un lugar perfecto para una siestecita sin moscas. Los más esbeltos no tienen problemas para escalar las ramas. Un lugar donde hay muy pocas moscas. Pero los machos más pesados, con casi 200 kilos, tienen más dificultades para subir. Esperarán abajo juntos. Saben que la manada terminará bajando. Al final de la estación seca en la llanura de Lúa, la situación llega a su punto de ebullición. Las nubes liberan su energía contenida en una terrorífica demostración de fuerza. El fuego incontrolado consume la sabana. La oscuridad y la atronadora tormenta desorientan a los ñus. Es la tormenta perfecta para que cacen las hienas. Cada vez las rodean más. No son sigilosas, pero sí fuertes y numerosas. El ataque podría venir de cualquier punto, por lo que los ñus entran en pánico. Eso es justo con lo que cuenta el clan. Esta noche, el equipo consigue su recompensa. Cuando amanece, la sequía ha terminado. Durante la temporada, casi un metro de lluvia inundará esta sedienta tierra y a sus habitantes aún más sedientos. Las hienas están como pez en el agua. Mientras se dan un chapuzón refrescante, las piscinas son el lugar ideal para buscar los restos de comida de la noche anterior. Sin duda alguna, el honor no existe entre los ladrones. La lluvia y las cenizas fértiles del incendio convierten la llanura de Lúa en una celebración espectacular. Y hay 40.000 ñus que acuden a la fiesta. Es la segunda migración de ñus más grande de África. Ahora sus crías son más robustas. La abundancia es evidente para los ñus y para la leona solitaria. Su objetivo está claro. La leona solitaria prepara una bienvenida letal a los ñus que migran en la llanura de Lúa. Vuelve a fallar. Hasta las crías solo necesitan un poco de ventaja para huir de sus cazadores en campo abierto. Para otro habitante de la pradera, el hecho de ser pequeño le aporta grandes beneficios. Los serbales solo pesan 13 kilos. Pero son los felinos con las patas más largas en proporción a su tamaño. Tienen una audición ultrasonica. Y unas orejas enormes que pueden girarse 180 grados de manera independiente. Con lo que no basta con ser completamente silencioso. En un día bueno, pueden matar hasta 16 animales, la tasa de caza más elevada entre los felinos. En el Serengeti, la gran migración sigue avanzando hacia el norte. El incesante escándalo de millones de madres ñu que llaman a sus crías está encrechendo. Mientras tanto, los machos las acompañan con resoplidos competitivos. Las ñu hembras, solo unos meses después de parir, vuelven a estar en celo. Se aparean sin dejar de avanzar. Los machos dominantes vigilan territorios temporales y pequeños, mientras seducen a las hembras con posturas y resoplidos, pero sin frenar la migración. Se han unido a esta odisea anual de 200.000 cebras. Ellas tienen la misma motivación. La búsqueda de hierba fresca y agua. Están a punto de enfrentarse al mayor reto de todos. Cruzar el río Mara. El único río permanente de todo el Serengeti. El Mara hace que el río Grumeti que ya cruzaron parezca una piscina para niños. Y bajo sus aguas lánguidas, hay monstruos fluviales con un tamaño legendario. El río Mara es el lugar más traicionero de todos los que se encontrarán en su viaje de mil kilómetros. El río Grumeti fue un reto, pero este otro río es más ancho, más profundo y más rápido. Las orillas del Mara son bastante abruptas y ofrecen relativamente pocos puntos de cruce seguros. El dueño de este río, que pesa media tonelada, cuenta con ello. Los primeros ñus se aventuran y el cocodrilo no se esfuerza en ocultar su acercamiento. Los ñus son como zombies con pezuñas y se convierten en una fuerza precipitada e imparable que se mueven más con el corazón que con la cabeza. El cocodrilo ha subestimado la cantidad total de ñus. Ahora le corresponde a él retroceder si no quiere que lo aplasten. A medida que la manada sigue adentrándose en el río, cambia de rumbo. La emboscada está preparada. Los ñus del Serengeti, que están desesperadamente sedientos, se reúnen en las orillas del río Mara y hay un depredador que tiene una estrategia de caza sencilla a la par que letal. El cocodrilo se acerca y luego desaparece. Quizá lleve todo el año sin comer, ansiando este esperado día. Y no va a rendirse tan fácilmente. Música Los días pasan y el caos reina en el río. Mientras tanto, siguen llegando cebras y ñus. En las zonas menos profundas, muchas cruzan con facilidad. Algunas lo hacen con más dificultades. Pero para otras, este es el final del camino. A pesar de que los cocodrilos del río Maracá hacen cientos de ñus cada año, no son el depredador más letal. Los frenéticos ñus se siguen ciegamente los unos a los otros a través del río y se acercan al desastre. Como los ñus corren apresuradamente hacia vías de escape bloqueadas, los ñus se cansan solos y se ahogan cientos de ellos. Por cada animal que cae en las enormes mandíbulas de los cocodrilos, el río se cobra 50 vidas. Como consecuencia, más de mil toneladas de ñus muertos yacen en las orillas. Esta masacre da vida al río y a las praderas colindantes. De nuevo en la llanura de Lúa, la promesa de otra tormenta vaticina más hierba. La leona solitaria sabe que puede sacarle partido al potente viento. Eso reduce la capacidad de los ñus para oler y escuchar. ¡Rápido! ¡Rápido! Una nueva cría, que ha nacido demasiado tarde en esta estación, no tiene opción ante 130 kilos de potencia bruta. El sol se esconde en las llanuras de Buzanga y la manada se pone en movimiento. El destino de las crías hambrientas depende completamente de las leonas. Estas felinas son auténticas asesinas. La oscuridad le da a la manada de Buzanga la ventaja que necesita. Las leonas guían a las crías por la alfombra de hierba hacia la carne fresca. Un banquete de bienvenida para la pequeña hembra y para su hermano. Pero tienen que aprender a luchar por su porción. Las hembras comparten a regañadientes. Los machos, ni eso. Exigen su ración. Los machos, ni eso. Los machos, ni eso. Cuando amanece, se han olvidado de la lucha por la comida. La manada no tardará en volver a un terreno más elevado cuando el río Lufupa cubra las praderas de nuevo. Esta leona revela su pequeño secreto. Este año habrá un integrante más de la manada que abandonará la llanura. Solo una cría. Esto es algo extraño en las camadas de leones. Pero es posible que para esta manada de leones que nadan y trepan árboles, nada sea extraño. Los ñus del Serengeti ya pueden descansar en la alfombra comestible y aparentemente interminable que es el Masaimara de Kenia. Pronto, como respuesta a una misteriosa llamada, elevarán sus cabezas y comenzarán la ardua odisea del regreso a las llanuras del sur para parir. A los cocodrilos les espera una temporada de vacas flacas. No tardarán en ralentizar su metabolismo para sobrevivir a varios meses sin comida. El año que viene, cuando millones de pezuñas vuelvan a retumbar en el río, ellos estarán esperando. En la llanura de Lúa, la estación ha sido benévola con el clan de las hienas. Y la siguiente generación está creciendo rápido. Lejos de la abarrotada guarida principal, la matriarca tiene una sorpresa. Una recién nacida, que está destinada a heredar el rango y la supremacía de su madre. En una o dos semanas, volverá a la guarida para presentar a su clan a la futura reina. La leona también sigue con su reinado. Y necesitará cazar pronto. Esta vez, no está sola. Este enorme macho no ha venido solo por comida. También ha venido por ella. El inicio de una nueva manada mantiene el equilibrio en esta gran pradera.